A cruzar los dedos. Agencia El 22. La suerte de ganar y la seguridad de cobrar. La de los mejores premios pegada a la terminal de Omnibus en General Pinto. Yo lo que voy a hacer, voy a poner en conocimiento en principio que en el día de ayer, por una resolución dictada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hemos sido incorporados a un distrito en la fase 3, es decir, hemos descendido de fase 4 a fase 3, esto es por el nivel de contagios que tenemos en nuestro distrito, en nuestra comunidad. Y en base a ello, no solo en base a esto, sino que por una decisión política que se ha tomado en conjunto con el Departamento Ejecutivo, la Fuerza de Seguridad, el Equipo de Salud. Entramos en lo que nosotros denominamos una fase 3 más restrictiva en nuestro distrito. Estamos tomando una serie de medidas complementarias que la comunidad nos exige, las demanda y que creemos con un criterio acertado. Las voy a mencionar, esas medidas consisten en reglamentar en principio las actividades comerciales en el horario de 6 de la mañana a 20 horas, que puedan seguir trabajando los comercios y todo tipo de actividad comercial en el distrito en ese horario. Para los comercios gastronómicos específicamente, bares, restaurantes, heladería y cualquier otra actividad que tenga que ver con la gastronomía. Tenemos un horario de funcionamiento de 6 de la mañana a las 20 horas y luego poder trabajar hasta las 23 horas mediante la modalidad del delivery. La circulación de personas va a quedar restringida entre las 21 horas y las 6 horas del día siguiente, salvo los esenciales o aquellos que tengan que ir y venir a su trabajo o desarrollar alguna actividad que justifique la circulación. reuniones sociales, eventos de cualquier tipo, cumpleaños, casamientos, peñas, bautismos, etc. quedan prohibidos. Hago un hincapié acá. Ahora, llamamos a la responsabilidad de todos y cada uno de los vecinos de nuestro distrito. No alcanza, no es suficiente con que nosotros publiquemos la placa y tomemos las medidas, si no tenemos el acompañamiento y la responsabilidad social de todos y cada uno de nosotros para que este tipo de medidas se cumplan. Nosotros, vecinos, no podemos poner un policía en la puerta de cada casa o de cada domicilio de nuestra localidad. No lo vamos a hacer, no es lo que queremos hacer. Apelamos a la responsabilidad social y al compromiso ciudadano. Sí, las fuerzas de seguridad, yo lo voy a explicar después el jefe de la policía comunal, van a estar atentas para ayudar a cumplir estas normas y para actuar ante el requerimiento de algún vecino que detecte que se está incumpliendo con estas medidas dictadas y podamos entre todos ayudar a controlarnos y hacer cumplir estas disposiciones. Las actividades religiosas también quedan suspendidas. Prácticas deportivas, tanto en espacios públicos, lugares abiertos o cerrados, también quedan prohibidos. Gimnasios, clubes, canchas de bocha, canchas de pádel, etc. Cachas de pelota, paleta y demás. Y las actividades en los parques y en los espacios públicos también. Utilización de juegos, reuniones de grupos, de amigos o de familias en espacios públicos también quedan suspendidas. Se autoriza solamente, por ahora, mantener las caminatas individuales o de a dos como máximo por una cuestión sanitaria, de recomendaciones y que ahí en esos casos no tendríamos, si cumplimos esas pautas, posibilidad o riesgo de transmisión del virus. Estas son las medidas que se han tomado. Nosotros ahora quedamos expuestos previos a las preguntas. Le voy a pasar la palabra al Secretario de Salud de Gestión Sanitaria del Distrito para que también refuerce algunas ideas al respecto. No es, que se entienda bien también, no es una cuestión de alarmar ni magnificar. Sí, de ser responsables, de entender que evidentemente hay circulación del virus en nuestro distrito, que la positividad de los casos ha aumentado y que tenemos que tomar las medidas que nos toca tomar para garantizar que podamos seguir teniendo el desarrollo y la posibilidad de trabajo del resto de la comunidad y del resto de nuestro distrito. Porque si nosotros no logramos contener el virus y actuamos con la responsabilidad que nos exige el hoy, esto va a implicar paralización de obra pública, paralización de obra privada, cierre de comercios. Es lo que no queremos hacer. Para eso se toman estas medidas, para evitar un mal mayor. A partir de ahora, no solo es una responsabilidad de los funcionarios, sino que tenemos la pelota en la cancha, diría, todos y cada uno de quienes vivimos en nuestro querido Pinto y en las localidades que lo integran. Le paso la palabra a Bruno Fiorini para que haga algunas consideraciones al respecto. Bruno. Bueno, buen día a todos. ¿Se escucha bien? Bueno, siguiendo con lo que comentaba recién Hernán, yo quiero hacer ahí una aclaración que va en la línea con lo que planteaba Hernán recién. Estas decisiones no son en contra de nadie, sino que son a favor de todos. La verdad que uno lo charla en el equipo, como decía recién Hernán, también con el intendente, con todo el equipo de salud. La idea es llegar antes, tomar medidas que nos ayuden a controlar la evolución de la pandemia. Sabemos que son decisiones difíciles, sabemos que algún sector puede verse complicado en su día a día, pero la idea nuestra de establecerlo, como lo establecimos hasta el día 7 de junio. Creemos que si todos estamos en la misma sintonía, trabajamos en esa misma línea, seguramente lo que podamos lograr va a ser muy importante. Profundizo un poquito con algunos datos estadísticos y después le pasamos a ustedes la palabra para hacer alguna pregunta puntual. Esta decisión, si bien está también enmarcada, como decía recién Hernán, en una resolución de la provincia en incorporarnos a la fase 3, que tiene restricciones adicionales, obviamente, a la fase 4. También la hicimos un poco más restrictiva, como también decía Hernán, porque estamos viendo que la región a la cual pertenece Pinto, que está formada por las localidades o los partidos de Chacabuco, Junín, Los Toldos, Obiamonte, Arenales, Vedia, Pinto, Lincoln y Ameguino. Estamos viendo un crecimiento, todas las semanas tenemos reuniones, con lo cual estamos viendo un crecimiento muy importante de casos, y esto lo hemos visto en cada uno de los momentos de la pandemia, que siempre tarde o temprano llega a cada uno de los distritos. Esto no se salva solamente en municipios, sino que son políticas que tienen que ser regionales. Estamos viendo de que la semana que finalizó, y esto lo comento para hacer la aclaración porque es muy importante, esto se analiza en base al inicio de síntomas, uno puede hacer un testeo un día lunes, pero esa persona referir que los síntomas iniciaron el viernes, con lo cual se computa para esa semana. Hemos corroborado que la semana que finalizó el sábado pasado, el crecimiento, si bien veníamos en una curva ascendente, fue sustancial ese crecimiento y se notó mucho más con los hisopados del día lunes, que fue récord de cantidad de casos positivos, y también con la mañana del día de ayer, con lo cual la decisión tenía que ser inmediata y ir en esa línea. Seguramente con eso vamos a poder avanzar. Para que ustedes tengan una idea, la positividad de casos que tuvo el Distrito de General Pinto desde comienzo de mayo, ascendió al 32%, esto quiere decir que de cada 100 personas que van a testearse, 32 son positivas, obviamente son personas sintomáticas que concurren porque tienen síntomas. Y lo que notamos en los últimos dos días, y vuelvo a repetir, no tengan en cuenta la placa porque la placa va a referir por los hisopados del día y otra cosa son los síntomas cuando empezaron, los dos últimos días de hisopado nos dieron un 50% de positividad, con lo cual eso hizo que, junto con el Secretario de Gobierno, la Fuerza de Seguridad y todo el equipo de salud, decidiéramos que la decisión valga la redundancia, tenía que ser rápida, concisa, coherente, y tratar de que esto se reduzca lo más rápido posible. Otro dato que muestra los 52 casos activos que tenía hasta el día de ayer en el municipio de General Pinto, el promedio de edad es de 43 años, o sea, hemos notado sustancialmente la baja en la edad de los casos positivos, y de esos 6 personas son mayores de 60, y que gracias a Dios, las 6 personas tienen al menos una dosis de la vacuna. Siempre hablamos, y eso también es importante recalcarlo, que la vacuna no garantiza el 100% de no contagio, sino que evita la posibilidad de enfermedades graves o la muerte. Así que nos parece muy importante para seguir en línea con los cuidados. Todos estos datos hicieron, y lo agrego también a lo que decía Hernán, hizo que fuéramos profundizando y tomando una decisión que fuera rápida. Creo que no me olvido nada para hacer la introducción. Pinto hasta la semana pasada, de la región era uno de los que venía con menor cantidad de casos activos en los últimos 14 días, cada 100.000 habitantes, como se calcula. Pero en los últimos 2 o 3 días llegamos a un número cada 100.000 habitantes preocupante, con lo cual hizo que, junto con el Intendente, no dudáramos en que teníamos que ir por medidas mucho más importantes. Con esto cierro, y después quedamos a la pregunta de ustedes, también un dato alentador dentro de esta evolución de la pandemia, es la cantidad de población vacunada, que Pinto tiene vacunado el 40% ya de la población objetivo, es un número muy importante que está ayudando en esta pandemia, y se ve reflejado en la cantidad de contagios para personas mayores de 60 años. Y también, sobre los inscriptos, tenemos ya un 55% de personas vacunadas, es decir, la población objetivo no es exactamente igual a la que se inscribió. Recuerden que esta campaña es voluntaria y no obligatoria. Y después otro dato alentador, que de los inscriptos mayores de 60, estamos ya alcanzando y redondeando el 95% de mayores de 60 vacunados. La pesca es una pasión, y nosotros lo sabemos. Por eso te brindamos lo mejor. Tito Pesca, 023 55 15 44 58 62. General Pinto.